Buenas tardes a todos. Agradezco a todas aquellas personas que permitieron que hoy me presente ante ustedes. A ellos, gracias. Me presento como la voz de todos aquellos niños por nacer gestados en ocasión de una violación. Y que en este momento se los considera pseudo-humanos y sin derecho a nacer. Soy la doctora Karina Estrella Chepare, abogada y contadora pública nacional. Pero hoy no me presento como profesional, sino que vengo a contarles una historia. La historia de Teresa del Milagro. Teresa del Milagro era una niña que vivía en la absoluta pobreza en la Villa Itatí del conurbano bonaerense, junto con su madre y padrastro, ambos alcohólicos. Era violada y ultrajada por su padrastro, quien la embarazó a los 14 años. Su madre intentó por todos los medios practicarle un aborto, pero fue inútil. Teresa del Milagro se resistía. El embarazo avanzó y finalmente nació una niña. Su nombre, Karina Estrella, quien hoy les cuenta esta historia. Tal vez mi nombre pueda parecerles extraño y, sin embargo, simboliza lo que fui para mi mamá biológica, una estrella, una luz de esperanza que la ayudó con el tiempo a volver a apostar a la vida. En un gran acto de amor me entregó en adopción a una familia maravillosa, mis padres, Alicia y Franklin, y mi hermano del corazón, Fran, quienes me criaron, cuidaron y amaron inmensamente, y forjaron la mujer que hoy soy. Y que me enseñaron, por sobre todo, a respetar y amar a mi mamá biológica, a Teresa del Milagro. De adulta, decidí buscar a mi mamá biológica. Ella había formado pareja, pero para el momento que la encontré, ella había fallecido. Su pareja, al verme, empalideció. Lloraba. Y ante mi sorpresa me dijo, discúlpame, pero es que sos idéntica a tu mamá. Y allí, ante aquel hombre, comprendí que los niños, fruto de una violación, no tienen la cara del violador, sino que tienen la cara del amor. Y en mi caso, la cara de ella, mi madre biológica. Teresa del Milagro murió amándome, y su tragedia de abuso nunca sanó, por la ausencia de un Estado que la devolvió, luego de parirme con su violador. Habiendo escuchado esta historia, los invito a todos ustedes, si alguien de esta sala se atreve a pararse, a levantar la mano y decirme, mi vida, Karina, mi vida, Karina, vale más que la tuya. Mi vida vale más que la tuya, porque vos sos fruto de una violación. Cuidado. Esa madre y ese bebé son las verdaderas víctimas del violador. Hay que protegerlos y darles todo el amor y contención. La adopción también es una buena alternativa en caso de que esa mamá no se sienta preparada para cuidar de ese bebé. Hay muchas personas que desean con todo su corazón, de verdad, adoptar un hijo. Mi madre biológica, diez años después de mi nacimiento, cumplió con su gran sueño, tener otra bebé mujer, a la que llamó nuevamente Karina. y eso comprueba que no hay nada más sanador que terminar una historia de dolor con amor. Porque el aborto no es terminar con amor, es terminar con muerte. Y esa mamá nunca, pero nunca en su vida se va a olvidar de ese hijo que mató. Nunca. La despenalización del aborto le quita todo valor a la vida del ser humano y su legalización supone que el Estado contribuya a la eliminación sistemática de inocentes. Gracias a mi mamá biológica y a mis padres del corazón tengo una oportunidad para vivir y para vivir plenamente. Un minuto, por favor. Yo soy muy feliz, soy esposa y madre de dos hermosos niños, Manuel y Martín, de cuatro y dos años. Toda vida vale y cada vida vale lo mismo y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decir que una vida vale menos que la otra y mucho menos todavía en fruto de una violación porque ese bebé desconoce cómo fue engendrado. Si al violador con suerte se lo sentencia a 15 años de cárcel, ¿por qué al bebé inocente se lo sentencia a muerte en cualquier etapa del embarazo? A todos los argentinos les pregunto, ¿esta es la justicia social que pretendemos para nuestra nación? En el aborto alguien muere, alguien no elige y por sobre todo en el aborto legal el derecho a la vida no se respeta. Muchas gracias.